Si el objeto colgado del péndulo es aislante, también se observa atracción cuando se acerca la barra cargada. En los aislantes, diferenciándose de los conductores, se necesitan fuerzas muy grandes para arrancar algún electrón del material. En condiciones normales, cada átomo del aislante tiene todos sus electrones. Cuando las cargas del átomo son sometidas a fuerzas eléctricas, se deforman los orbitales electrónicos, induciéndose dipolos eléctricos. Se denomina dipolo eléctrico al sistema formado por dos cargas iguales de signo contrario levemente desplazadas, denominándose polarización del dieléctrico al mecanismo por el que se produce este desplazamiento. Además de la polarización por deformación de los orbitales electrónicos, presente en todos los materiales, las moléculas de algunos materiales presentan un comportamiento dipolar, conectándose al acercar objetos cargados. Independientemente del mecanismo de polarización, como sucede con los conductores, al acercar un objeto cargado a un dieléctrico, se produce un desplazamiento de cargas en el objeto neutro, quedando la cara que enfrenta al objeto cargado con una carga de signo opuesto a ésta. Colgando de un hilo un objeto, sea conductor eléctrico o aislante, se observa atracción al acercar una barra cargada. El desplazamiento de las cargas se produce por inducción en los conductores eléctricos, mientras que en los aisladores se debe a la polarización del dieléctrico. En ambos casos, la fuerza de atracción sobre las cargas más próximas a la barra inductora es más intensa que la repulsión sobre las cargas en la cara opuesta, por estar más alejadas de la barra.